Por más de 400 años no ha dejado de fluir el veneno inagotable del Santo Cristo del Ojo de Agua, localizado en los pies de la capilla que lleva su nombre. Aquí fue donde se asentó Alberto del Campo y los fundadores de Saltillo. En este lugar tuvo origen nuestra ciudad. Estamos aquí precisamente no solamente en el origen de la ciudad de Saltillo, sino algunos también creen en el origen del nombre de la ciudad de Saltillo, Salto del Agua, y también en el origen de la ciudad porque aquí fue precisamente donde se establecieron los primeros colonizadores, algunos con la versión de 1555, otros de 1577, es decir, que el primero Furdignola o si no, don Alberto del Canto. Muchas personas de Saltillo, de México y el extranjero, le han atribuido propiedades milagrosas al ojito de agua. En el interior del Ojo de Agua se pueden encontrar infinidad de milagros concedidos, peticiones para sanar enfermos, localización de personas y agradecimientos como testimonio de favores recibidos. La gente que viene a visitar el Ojo de Agua, asociado con la fe, con el Santo Cristo, y con las propiedades del agua, por supuesto vienen aquí a dejar sus peticiones, y no solamente sus peticiones, en muchos de los casos ya también los milagros recibidos por el Santo Cristo. La gente viene y toma y se lleva en sus garrafones y se las lleva a los enfermos. Algunos las utilizan para frotárselas y otros que creo que es lo más normal para tomarla. Lo más aquí son peticiones, ¿verdad? Que van de todo tipo, gente que tiene diabetes, gente que tiene cáncer, gente que necesita la salud. Y es bien interesante que especialmente la gente mayor, todavía la gente más grande, todavía tiene mucho más fe en el agua. Durante todo el día, la gente llega al Ojo de Agua para beberla, llevársela y sobre todo hacer oración. Desde 1555 de este venero sagrado, sigue fluyendo el agua, y aunque han pasado más de 500 años de su aprovechamiento, su caudal no se agota. Tal vez la generosidad de los altillenses se debe a que esta agua fue canalizada, y sin saberlo, muchas personas principalmente del centro de la ciudad, la están bebiendo todos los días. Hay una persona que cuida celosamente el Ojo de Agua para mantenerlo en buenas condiciones y que la gente que lo visita lo haga con respeto. Llega mucha gente en abundancia de diferentes partes de la ciudad, de Estados Unidos y de acá de Zacatecas, de Guadalajara, de Zampico, de Tabasco, de acá de Hidalgo. Ayer vienen unos señores de Hidalgo. Con imágenes de Eduardo Medina, para RCG Informo, Eduardo Hernández. Hernández.